En Mazatlán hay muchas actividades que a los turistas y locales les gusta realizar cuando visitan sus playas. Una de ellas es el paseo en paracaídas, mejor conocido como parachute. Seguramente la mayoría de los que han visitado las playas de Mazatlán han visto alguna vez a personas volando por el cielo con la ayuda de un paracaídas jalado por una lancha. Esta es una actividad que le da la oportunidad a los usuarios de vivir una experiencia única en la cual pueden gozar de una vista panorámica a la bahía del puerto desde las alturas. Durante este periodo vacacional de Semana Santa, muchos de los turistas aprovechan para atreverse a hacer cosas nuevas y una de las favoritas es precisamente esta. ¿Qué tal la experiencia en el paracaídas? Muy padrísima. ¿Qué fue lo que sintió al estar allá arriba? Una sensación de plena libertad. ¿Y la vista qué tal? Hermosa, hermosa, sin palabras. Uno de los prestadores de este servicio, Jesús Alberto Dueñas, comentó que durante esta temporada vacacional se registra un alto número de viajes en paracaídas, principalmente por parte de vacacionistas provenientes de diferentes partes de la República. Un punto importante para realizar esta actividad es la seguridad, por lo que los instructores, al comenzar el día de trabajo, revisan los arnés, las cuerdas y el motor de la lancha. Además, antes de iniciar el viaje, te preparan con un chaleco salvavidas y aseguran el arnés especial, para posteriormente darte las instrucciones acerca del despegue y el aterrizaje. Tienes que tener buena condición y estar bien de salud para poder hacer el paracaídas. Y antes de subir te damos unas instrucciones que son bien sencillas para poder maniobrar el paracaídas. Aquí abajo, antes de despegar, antes de despegar te dan unas instrucciones y aparte llevas un radio para estar en comunicación. Si le damos unas instrucciones, tiene que jalar una marca que tiene el paracaídas cuando le indiquemos y es para que descienda el paracaídas del mar hacia la arena. Es para la dirección, el que lo aterriza es el lanchero. Sin duda, esta es una actividad que atrae a chicos y grandes, puesto que cualquier persona que sea apta para vivir esta experiencia puede hacerlo. Claro que sí, le invitamos a que pasen en el paracaídas Victoria, aquí en el Playa Mazatlán. Un buen viaje, primera clase y pues les va a gustar. Los paseos en paracaídas se pueden encontrar en toda la zona de playas, pero principalmente en las playas de la Zona Dorada y de la Avenida del Mar. Con imágenes y la edición de Saulo Aiza, reportó para las Noticias TVP, Paola Toledo.